Empezamos viendo el final de la parte anterior, y esta vez ni siquiera es un resumen en forma de sueño. Nos cuelan 5 minutazos del final con dos cojones. Eso sí, se saltan la parte absurda de lo de la ventana y latían la ambulancia. Y después nos ponen unos créditos cutrísimos con música de peli porno de los 70 de fondo. Pasamos a ver un matrimonio de estos de gente que se odia. Y con los créditos y este plano, me queda claro que seguramente salió en cines en 3D. Así que supongo que tendremos planos de cosas apuntando a la cámara porque sí. Jason manga ropa nueva para deshacerse de la pinta de paleto de la pelea anterior. Luego vemos a un tío comiendo comida para peces, que descubre que alguien ha puesto una serpiente con un hilo en la jaula de los conejos. Jason se carga al pobre idiota y luego a la bruja de su mujer. Conocemos a nuestros protagonistas, otro grupo de jóvenes calenturientos que planean irse de acampada. Los estereotipos se perfilan un poco más. Meten a un personaje pringadillo. Una chica embarazada y una pareja de fumetas. ¿Es todo lo que vais a hacer este fin de semana? ¿Fumar porros? ¿Por qué no, macho? ¿Hay algo en contra? Se encuentran con otro viejo loco. Y seguimos teniendo planos constantes de cosas que se acercan a la cámara. Puto 3D de los huevos. Van a la casa de campo de una de las chicas. Coño, así cualquiera se va de acampada. Escuchamos un grito y la chica descubre al pringao muerto. Pero les estaba gastando una broma. Dios, espero que muera pronto. ¡Idiota! En algunos momentos se hacen referencias a que a una de las chicas le pasó algo. Así que empieza a pensar que a lo mejor es la superviviente de la pelea anterior. Pero no estoy seguro, todas estas tías tienen personajes tan planos que me parecen todas iguales. El pringao y una de las chicas van a comprar comida. Se encuentran a unos moteros, el pringao la lía y el motero le rompe las ventanas. Los moteros les siguen a la casa sin que se den cuenta. Pero antes de que puedan hacerles nada a los chavales, Jason se encarga de ello. Claro que sí, Jason. Aquí nadie putea a los jovencitos idiotas excepto tú. Al pringao le dan calabazas. Me gustas. Me gustas horrores. Y he pensado que tal vez... Podríamos... No lo creo. Y al parecer es de esos capullos que exclama el todas putas al menor rechazo. Zorra. La dueña de la casa está intentando retomar su relación con un tío de allí. Y le cuento una historia en la que vio a Jason. Está bien que por fin nos cuenten qué es lo que le daba miedo a la chica. Pero toda la historia entre estos dos da mucha pereza y está muy mal contada. El fumeta se va a plantar un pino y ve a Jason meterse en el granero. Pero se cree que es el pringao bromista. Así que los dos fumetas van a intentar gastarle una broma. Pero al final no pasa nada. Venga Jason, coño, ponte las pilas. El pringao sigue gastando bromas usando la máscara de Jason. Venga va Jason, empieza a cargarte a esta gente. Por fin vemos a Jason llevando su máscara. A los 57 minutos de la tercera película. Se carga una chica y va a por los dos que acaban de echar un polvete. Ambas muertes son bastante cojonudas. El siguiente es el pringao, cuya muerte nadie se cree. Y luego se carga los fumetas. Solo queda una pareja viva. Y vuelven a la casa y no encuentran a nadie. Así que empiezan a acojonarse. Y Jason acaba con el tío en una muerte bien intencionada pero cutre. La chica empieza a descubrir cadáveres. Y Jason le lanza el cadáver de su novio por la ventana, igual que pasaba en la primera peli. Claro que ahora es más creíble porque es un tío gigante el que lo hace. Empieza la persecución con la tía encerrándose en sitios como siempre, mientras va viendo más cadáveres. La tía se pone peleona. Y deja a Jason hecho un cristo. Pero aún así, el hombre no se rinde fácilmente. Comprar ropa de mala calidad tiene sus ventajas. La chica se pira en una furgoneta, pero como los moteros les habían robado la gasofa, se le queda parada. Empieza la persecución por el bosque. Esta vez Jason tiene más visibilidad que en la peli anterior, así que se da más prisa y acaban en el granero. Donde la chica lo deja a cabo de un palazo y lo cuelga. Parece que todo ha acabado, pero Jason sigue vivo. Muestra su careto conquistador, que es diferente de la peli anterior. Y uno de los moteros, que al parecer seguía vivo y conoce el nombre de Jason, no sé muy bien por qué. Distrae a Jason el tiempo suficiente para que la chica vuelva al ataque con un hachazo final. La chica se va al lago, igual que hacía la prota de la primera peli. Por la mañana ve a Jason y acabamos con la misma escena que en la primera peli, pero esta vez con el cadáver de la madre de Jason. Y como no, es un sueño otra vez. Aunque nos queda más claro que la tía se ha quedado talumba. En esta peli se sube un poco el nivel de la saga. Después de las muertes iniciales, hay un parón para presentarnos a los personajes en el que la peli pierde un poco. Pero cuando Jason empieza a cargarse a los chavales, hay muchas muertes seguidas que son bastante interesantes y explícitas. Incluir a los moteros es un acierto. Hace que podamos ver un par de muertes a mitad de peli y justifica que la furgoneta no tire al final. Se puede argumentar que hay cierto racismo en la peli, ya que los dos moteros negros son los primeros personajes negros en aparecer en la saga. Y son delincuentes. Pero son los 80. El racismo sutil era la norma. Al igual que en la anterior película, se esfuerzan un poco más en darle más profundidad a los personajes. Y aunque no son personajes inolvidables, sí que consiguen que tengan más personalidad que en las anteriores entregas. Por fin vemos a Jason con su máscara. Jason tiene una imagen más amenazadora. Parece más grande que en la peli anterior, y da cierto mal rollo cuando sale sin máscara. Aunque recuerde un poco a Sloth, de los Goonies. La escena final en el lago me sobra bastante, pero no arruina la peli y es un tributo lógico a la primera parte. Además, queda más claro que es un sueño, eliminando la confusión que dejaba en la primera y segunda partes. Sin ser un peliculón, es la primera peli de Viernes 13 que es un slasher decente, y sienta las bases de la imagen de Jason para el resto de la saga. La narrativa falla en algunos momentos, pero el tramo final hace que la peli acabe dejándonos un buen sabor de boca.